Yo adivino el parpadeo El regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlar mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ve volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi piel Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es abril la mirada Cerrarte en las sombras Te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches Que pobladas de recuerdos En cadena en mis soñías Pero el viajero que huye Tarde o temprano Tiene su andar Y aunque el olvido Que es un soplo la vida Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que es abril la mirada Cerrarte en las sombras Que busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que el lloro otra vez Que es un soplo de la vida Que es un soplo de la vida Gracias.